hola mi gente bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo en esta ocasión le traemos una receta un poquito más saludable pero igual de deliciosa un rico pan de banana no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas viendo todas nuestras recetas recuerda ver la receta completa antes de realizarla para los ingredientes tendremos media taza de azúcar brown o azúcar oscura y media taza de azúcar crema o blanca yo las ligué aquí tengo una taza de azúcar si no tienen de cualquiera de las dos puede usar una taza de una sola dos cucharadas de leche tres bananas una una cucharadita de canela una cucharadita de vainilla y una cucharadita de baking soda o burro para mel dos huevos un cuarto de cucharadita de sal media taza de aceite dos tazas de harina yo voy a utilizar harina de garbanzos pero usted puede utilizar cualquier harina que usted tenga y esto para adornar para un topping le voy a poner le voy a poner unas nueces trituradas lo primero que vamos a hacer es que con un tenedor o un majador si usted tiene lo que le resulte más fácil vamos a majar las bananas y vamos a triturar bien asegúrese de que las bananas estén bien maduras mientras más maduras mejor cuando ya esté un puré le vamos a agregar el azúcar y vamos a mezclar bien y a seguir haciéndole como que lo estábamos aplastando vamos a colocar los huevos la vainilla la leche la media grasa de aceite y ahora vamos a proceder a mezclar los ingredientes secos un poquito mezclen la harina con la canela la sal y el polvo para hornear y vamos a ir vertiendo lo poco a poco vamos a verter casi la mitad un poco más y finalizamos con lo que queda y así queda nuestra mezcla vamos a recoger del fondo vamos a precalentar el horno a 180 grados celsius vamos a tomar un molde yo voy a utilizar uno en forma de pan pero usted puede utilizar el que usted tenga le va a poner papel o lo va a engrasar como usted prefiera y mientras el horno se precalienta a 180 grados celsius vamos a colocar la mezcla y le vamos a poner las nueces encima esto es a gusto también puede ponerle pasas o pedacitos de la misma banana o vinero y listo lo vamos a llevar al horno por media hora luego lo vamos a revisar con un palito o con un palillo de madera o con un cuchillo cuando salga limpio hasta que no salga limpio no lo puede sacar del horno y después de 45 minutos aproximados cuando ya por fin el palillito salió limpio cuando el palillito sale limpio es que está listo no lo saquen hasta que el palillo salga limpio totalmente y miren qué lindo quedó nuestro delicioso pan de banana o que quede guineo o banana como lo conozcan en su país esto se puede comer con un tecito con un cafecito en un desayuno con mermelada queda súper rico tienen que dejarlo enfriar antes de desmoldar y esta fue nuestra deliciosa receta de hoy un rico pan de banana a nuestro estilo fácil y sencillo gracias por ver nuestro vídeo no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas viendo todas nuestras recetas esto es tu canal fácil y sencillo córcaso yo las